Este fue el resultado de una mala maniobra. El hecho ocurrió sobre el redondel El Sauce, final del bypass que conecta a Santa Ana con Metapam. Un accidente de tránsito en este redondel, seguido de estas rastras, pues pierden el control y el conductor en esta ocasión manifiesta que perdió el control de la unidad que trae concreto y se precipitó aquí al barranco. ¿Por la zona son un poco frecuentes esos frecances por acá? Sí, frecuentemente hemos tenido este tipo de accidentes aquí. El frecance no reportó daños humanos. Afortunadamente, solo fueron materiales. Solo daños materiales. La rastra transportaba cemento a granel y provenía de Metapam. Al interceptar el bypass hacia Santa Ana, una mala maniobra provocó que el automotor volcara, llevándose de paso una valla publicitaria. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias. Gracias. 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 Gracias.